Amigos, hoy comienza el tercer vídeo que es de la florecer, de la exposición de orquídeas que vamos a participar a partir del 3 de agosto, los esperamos en esta feria preciosa para que vengan y vean esta maravillosa de flores que vamos a tener expuestas en el Jardín Botánico a partir del 3 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde donde van a haber muchos visitantes y quiero que ustedes vayan y aprendan y nos visiten en el stand de Alma del Bosque que vamos a estar presentes ahí, vamos a dar clases gratis para que tú aprendas de orquídeas y yo voy a estar allá dictándote clases de este maravilloso mundo que son las orquídeas vamos a mostrarte el tercer vídeo de unas plantas que van a ir a presentar en Alma del Bosque, en Florecer pero que son top aquí tenemos una Miltoniopsis Vexilaria Alto de San Miguel, es de las Miltoniopsis más lindas que hay en el mundo con los tamaños, mire mi flor, mire mi mano al lado de esta Miltoniopsis y está florecida e impecable donde le faltan más de 5 barras por abrir y que apenas se está abriendo, va a ser ideal que de aquí en 15 días la estemos viendo florecida plenamente sin ningún problema al lado tengo este Fragmipedium, mire qué belleza de planta, mire qué color, qué forma, qué belleza de todos estos rizados este espectáculo de planta la van a gozársela allá también en la exposición ya que la tenemos aquí en el invernadero de clima medio donde es una planta que sus padres vienen de Perú y uno de sus padres es el Fragmipedium covaqui mira qué belleza de flor para que vayas y búscala en nuestro stand de Alma del Bosque en Florecer vamos a ver otras plantas de mucho interés esta es otra de las plantas que vamos a mostrar en el show se llama Zotrophium dayanum va a participar como otra pleurotalidinea es una planta que ha ganado muchos premios es una planta que es de las primeras que yo conseguí en Alma del Bosque y que está totalmente florecida donde te la vas a poder aprovechar en nuestro stand de Alma del Bosque en la exposición de Florecer vámonos a ver más plantas que te vas a gozar lo que te voy a mostrar en este video hay cosas impresionantes vamos les voy a mostrar otra de mis joyas de la corona esta es una planta muy premiada en una exposición anterior que se ganó un premio especial un FCC First Class Certificate con solo dos flores y mire como está hoy la tengo mire esta es un orgullo mostrarte esta planta que estás viendo falta maquillarla un poquito organizarle sus flores pero mire como se está preparando para este show que vamos a hacer bolea celestis alba vamos a ponerla con cuidado para que no se me vaya a maltratar aquí todo se me vaya a hacer aquí viene otra miltoniopsis vexilaria mire como está abriendo esta belleza de flores trae tres varas perfectas pero mire el tamaño de las flores de esta bella flor vamos aquí estamos viendo esta miltoniopsis vexilaria leu leu guayana blanca ya está pasando un poquito la flor vamos venga miremos esta miltoniopsis eh esta mire esta bolea celestis mire que belleza de flores estas son mis preferidas para que sepan vamos aquí esta ya se nos está pasando estas miltoniopsis híbridas aquí tenemos vamos a abortar esta la quebrada aquí tenemos esta maxilaria que apenas se está abriendo pongámonos aquí aquí tenemos otra bolea celestis pero esta no es la otra es distinta mire como están desflorecidas aquí tenemos otra que está espectacular aquí hay que quitar esta flor y ya se pasó y ya se pasó y ya se pasó vamos a botar estas flores a la quebrada mire esta como está miren pues esta joya miren pues aplausos Esta planta es tan especial que es FCC 94 puntos O sea, es la planta mejor premiada de una bolea celesticia en el mundo, en la historia Y es una planta que vamos a llevar cuatro de ellas Las vamos a presentar en un mismo stand, en Alma del Bosque Aprovechala y búscala porque realmente es la mejor planta del mundo En este género que va a ser expuesta para todos ustedes Aprovechala porque tiene un color sensacional, tiene una forma sensacional Cantidad de flores, o sea, hoy en día es una planta show para gozársela Y que ustedes la disfruten en la exhibición Vamos Aquí tenemos otra planta de esas Mírela, otra hermanita Mira Mira esa flor, esa planta así como se ve Parece un cuadro, es una galería de esplendor y de colorido De esta planta que de verdad hay que mostrarla así Para que tú te la encuentres así en estas características Vamos Aquí tenemos otra Miltoniópsis vexilaria campeona Porque también es FCC Mire pues, mire las flores, mire el tamaño de estas flores Mire mi mano Al lado de esa flor Mire que belleza Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez flores Diez varas Por ocho, ochenta flores por abrir Mira que apenas aquí las flores van a empezar a abrir Y esto va a estar perfecto para dentro de quince días Vuelve y te pongo la mano Mira esta belleza De flores, mire esto Listo Vamos Aquí tengo otra planta Igual Una belleza Aquí tengo otra Mire esta belleza Esta otra volea igualita Hermana He sacado más de diez hijos de esta planta cuando me ganó Y mire el tamaño de las flores y la calidad de las flores Y tiene más de veinte flores abiertas Aquí vemos este epidendrum Este epidendrum centroamericano Que parece una cañita de pescar Es una belleza de epidendrum Y la verdad estoy muy contento Porque apenas está abriendo, no ha terminado de abrir Y es una planta que dura mucho la flor abierta Mire que belleza de planta Y al lado, mire esta miltoniopsis con este tamaño de flor Mire que belleza de planta Sigamos Aquí hay otras pero estas si no las voy a llevar Son hermanitas Que no las vamos a llevar Pero que están floreciendo aquí Cancelado Para terminar tengo esta belleza de dendroquilum Que es de origen de Indonesia Que apenas están empezando a abrir las flores Es una belleza de planta porque está en redondo Abriendo sus flores Y es un dendroquilum espectacular Que creo que va a salir al show de manera impecable Y muy bien florecido con más de 50 varas Para que lo busquen porque parece como unas espigas de trigo Pero todo esto abre y son blancas Son espigas blancas sensacionales Espectacular Y para terminar Una de las plantas bonitas que tenemos acá Es este Bulbophyllum lobby Mire la floración que tenemos Más de 50 flores abiertas Muy bien florecido Apenas abriendo Muchos botones por abrir Mucho por abrir Donde van a salir a esta exhibición De manera impecable Espectacular Ya lo tenemos maquillado Ya lo tenemos organizado Ya están listos Para que se presenta el show De manera impecable Bueno amigos Espero que te haya gustado este video Espero que le digas a todos tus amigos Vamos para la exposición de florecer en el Jardín Botánico A partir del 3 de septiembre de agosto Los espero Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Van a ver más de 2.000 plantas florecidas Todo tipo de plantas Arreglos florales Todo un maravilloso mundo Un despliegue de colores En la Feria de las Flores Y en la Feria de Florecer En el Jardín Botánico No te lo pierdas Y busca Alma del Bosque Que ahí estaremos Enseñando, capacitando, mostrando Dándote conocimiento Para que aprendas todo sobre las orquídeas Que es nuestro placer Atenderte ya que nos quieres visitar Y vamos a estar 24-7 allá Para ti Que nos vas a visitar Promocionalo Vuelve a tu embajador de Alma del Bosque Que allá estaremos Hasta pronto Que estés muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!